Buenos días, estamos acá con el Dr. Modesto Montoya para conversar acerca del Ministerio de Ciencia y Tecnología, a raíz de la última noticia que nos llegó a través de las redes sociales, en que el Colombia, el gobierno colombiano ha creado ya su Ministerio de Ciencia y Tecnología. Dr. Montoya, ¿qué opinión le merece esta creación del Ministerio de Ciencia y Tecnología colombiano? Bueno, no me sorprende porque tú sabes que ya todo el mundo está convencido que la riqueza está en los productos tecnológicos que salen de los cerebros, de las universidades, de todos los laboratorios donde se hace investigación y claro, si un país quiere ser rico tiene que preparar a su gente para generar conocimiento que se convierte luego en riqueza y los países se han dado cuenta de ello, los científicos se han formado en todas partes del mundo y convencen a sus gobiernos de ello. Perfecto. Tengo, conozco la propuesta que usted hizo hace mucho tiempo del Ministerio de Ciencia y Tecnología aquí en el país. ¿Puede darnos un comentario respecto a eso? Efectivamente. Nosotros desde los años 80 y tantos, cuando regresamos del extranjero luego de nuestros estudios de posgrado, nos dimos cuenta que en el país no se tenía ni idea de la ciencia y la tecnología, no se promovía adecuadamente. Los investigadores, imagínate, del Instituto de Energía Nuclear donde vine a trabajar, 100 dólares al mes, todo el mundo se fue prácticamente, algunos se quedaron. Y nos dimos cuenta que los gobernantes, los políticos estaban cero comprensión de la importancia de la ciencia y tecnología. De ese momento formamos la Sociedad Peruana de Ciencia y Tecnología, hicimos muchos eventos, convocamos a los candidatos a la presidencia y poco a poco fuimos convenciendo a algunos de ellos que había necesidad de crear un Ministerio de Ciencia y Tecnología. ¿Para qué un ministerio? Tú sabes que los problemas del Perú, los proyectos, las decisiones se toman en el Consejo de Ministros. En el Consejo de Ministros está el Ministro de Agricultura, de Educación, de Minería, etc. Y los problemas que se analizan no se ven con la óptica de la ciencia y la tecnología y por lo tanto son decisiones totalmente legales. Y nos dimos cuenta también que en un momento dado se hablaba del ambiente, había cursos ambientales, digamos así, sobre ambiente y los que iban eran abogados. ¿Qué cosa tiene que ver el ambiente con los abogados? Es decir, es para comprender la ley y hacer el mínimo gasto. O sea que no estaban interesados para nada en la ciencia, en la biología, los efectos de la contaminación en los seres humanos. Por esa razón es que insistimos con la propuesta del Ministerio de Ciencia y Tecnología para que un científico en el Consejo de Ministros aclare pues a los abogados y economistas, que son casi todos ellos, la necesidad y la forma de hacer ciencia y tecnología. Muy bien. En uno de los gobiernos pasados, específicamente en el gobierno del señor Ollantumala, digamos hubo una especie de interés. Sí, efectivamente. ¿Qué pasó ahí? Nosotros fuimos convocados por Ollantumala a explicarles el tema. Me acuerdo claramente, me invitó un café allí y le expliqué la necesidad de ello. Se convenció aparentemente y en el encuentro científico internacional del año 2011, en el INICTEL, él prometió delante de los científicos que venían del mundo entero que iba a crear el Ministerio de Ciencia y Tecnología y además la carrera del investigador. ¿Por qué la carrera del investigador? Muy sencillo. Tú sabes que está prohibido incorporar nueva gente al Estado, ¿cierto? Sí, sí. Excepto aquellos que tienen carrera. ¿Quiénes tienen carrera? Militares, policías y otros demás. Vemos que ellos cada año ingresan nuevos, por ley, porque ellos por ley pueden entrar a crear nueva gente. En cambio, en los institutos está congelado, porque no tenemos ley. Y por otro lado, en los institutos no hay, digamos, incentivos para crecer, en tanto que profesional, como si en los militares, tú sabes, te portas bien, haces cursos, etcétera. Bueno, servicios se van subiendo de grado, ¿cierto? En el IP donde trabajábamos, tú ingresabas en el nivel uno, más bajo, digamos, y te quedabas hasta la jubilación porque estaba prohibida la promoción, o sea, no podías subir de sueldo. Imagínate, tú un trago o mil soles y te dejabas hasta el final. Esa era la necesidad. Ahora, ¿por qué era necesario? Porque simplemente los jóvenes veían que el techo estaba bajito y se iban al extranjero. Nos hemos quedado sin científicos, sin ingenieros de calidad. O sea, que es una cosa evidente, ¿no? Me acuerdo. Una anécdota que me hace reír cuando me acuerdo. Tanto promovíamos esto que una mañana estaba duchándome el teléfono. Ríe, ríe. Qué terrible. Tuve que salirme en la ducha. ¿Qué pasa? Modesto, me dice, al fin, te han hecho caso. ¿Qué pasó? Han creado la carrera del IPIN. ¿Ah, sí? Así, le digo, qué raro. Ya le hubiera sabido algunos ruidos, ¿no? Entonces tomé el teléfono para averiguar. Y no, modesto, se han equivocado. Han escuchado mal. Es la carrera del INPE, del Instituto Nacional Penitenciario. Efectivamente, un gobierno, no quiero decir ni recordar quién fue, porque hizo muy mal a la ciencia y tecnología, creó la carrera del penitenciario. ¿Para qué? Para incorporar 500 nuevos empleados con buenos ingresos y poder, digamos, escalar, subir. El penitenciario, la gente de las cárceles. Ahora entiendo por qué ese presidente quería estar muy bien con las cárceles. Bueno. Pero, ¿no? O sea, en ciencia y tecnología no hay eso. Claro, un mala ingresó y luego nombró una comisión que le aconsejara. La comisión es que no debía haber ministerio, ni carrera. Hasta ahora, imagínate, después del 2011, Chile, Colombia. Y nosotros, nada. Y además, con el modelo que se viene después, cada vez están menos convencidos de algo tan evidente que otros países sí se encuentran. O sea, que nosotros estamos contentos porque, por lo menos, nuestras ideas han sido adoptadas por gente inteligente. Pero estamos muy tristes porque en nuestro país parece que no hay esa gente. Bueno, sí, sí, doctor Montoya. Lamentamos ese tipo de, digamos, de decisiones que se toman, lamentablemente, muy malas para el país. Ahora, una de las argumentos que decían es que no queremos más empleados, no queremos burocracia. Pero, por favor, no era la idea tener más burocracia. Lo que queríamos era que el CONCITEC suba de nivel al ministerio con el mismo número de empleados. La diferencia era que el presidente o la presidenta esté allí en el Consejo de Ministros y todo problema que se vea también se analice con la óptica de la ciencia y la tecnología. Exacto. Todos los problemas tienen que ver con Ciencias Ríos. Me acuerdo que en la crisis del arroyo y del café, el ministro de Cultura, qué madre, economistas, abogados, era un científico. Y, por supuesto, este ministerio tenía que incorporar a los institutos de investigación del Perú para que, una vez visto el problema, el ministro ordene a los institutos, coordine para que se resuelva el problema con ciencia y tecnología. Es cierto. Hasta ahora sigue dirigente esa propuesta. Y qué debemos hacer hoy para de una vez, digamos, se termine o se publique, porque ya hay en el Congreso varias iniciativas de proyectos de ley sobre el ministerio. ¿Ah, sí? Ajá. Y yo también me ha sorprendido, pero están ahí guardados. ¿Qué deberíamos de hacer ahora con los políticos para que de una vez se les prende el foco, como se dice? Mira, Dennis, ya yo perdí la confianza en los políticos porque todos ellos te prometen cosas, vamos a hacer por el Perú. ¿Y en qué quedamos? Obsérvalo, la noticia que tenemos. Vemos que la única alternativa que veo ya en el mediano plazo es que aquellos que están convencidos que la ciencia y tecnología es una necesidad para salir de esta situación de pobreza que nos encontramos, de esta adicción a la minería que contamina, etc. Ojo, no se va a interpretar que estoy contra la minería. Eso tampoco es así. Se debe hacer una minería limpia, pero esto va de cajón. Sin embargo, con minería solamente no vamos a salir de la pobreza, requerimos algo más. Han invitado a grandes conferencistas internacionales que se han presentado a las universidades prestigiosas del Perú y les han dicho a los empresarios, se necesita que ustedes cambien de modelo, hay que poner ciencia, tecnología, innovación, porque esto que tienen como modelo tiene un techo, no van a salir de este techo de la pobreza o de la medianía. Pero no hacen caso. Como que aquellos que están convencidos de la necesidad de ciencia y tecnología tienen que movilizarse. Por eso estamos proponiendo nosotros el Partido de la Ciencia, que por el momento es solamente por internet. Si usted está interesado ponga PartidoDeLaCiencia.com e inscríbase. Ojo que cuando uno habla de ciencia también hay personas que dicen ciencia. ¿Qué es eso de ciencia? ¿Laboratorios complejos? No, no. Ingresen al diccionario y ven. ¿Qué cosa es ciencia? Aquí está la palabra ciencia. Ahí está. ¿Qué cosa es ciencia? Conocimiento. Conocimiento. Y la falta de conocimiento se llama incipiencia, una enfermedad que condena a la pobreza, a la enfermedad, a la ignorancia. A la ignorancia. O sea, no sabe cómo vivir mejor. Un ejemplo concretísimo. La ciencia nos dice, o sea, el conocimiento nos dice, que hay que lavarse las manos antes de comer y antes de ir al baño, después de ir al baño. Todo eso es ciencia. ¿Por qué? Porque hay microbios, todo eso se puede enseñar, se puede como experimento mostrar lo que hay en la mano. Un microscopio nos dicen todas las bacterias que están en la mano. Eso es ciencia. Elemental. Para eso no se requiere pues grandes laboratorios. Eso tiene que ver también con la educación. La mitad de las enfermedades que tienen los peruanos se debe a que no conocen eso. No conocen esos detalles tan básicos. Tan básicos. Otro tema. Yo subo al Metropolitano, hace un poquito frío, cierran todas las ventanas. Se hace frío. A veces me quieren pegar porque yo digo, abran por favor, necesitamos oxígeno, que hay mucha bacteria. Nada, cierran. Ignorancia. Falta de ciencia, falta de conocimiento. Esto tiene también que ver con la educación. La educación científica. Ciencia y la energía. También tiene que ver con la educación. Para generar esa cultura científica, digamos. Efectivamente. No solamente en la academia, en los niños, en los políticos. Obviamente en los políticos. Ay, los políticos, no. Gracias. Es que si usted está... Son abogados, economistas, sociólogos que supongo que son muy buenos profesionales, pero de ciencia yo los veo. Ni siquiera saben hablar bien. Me parece increíble cómo inventan verbos, cómo... La vez pasada... Acabo de escuchar en la mañana en la radio. Son gente que parece que son gente culta y vienen de universidades. Dicen de alto prestigio. Generalmente cuando dicen alto prestigio son privadas. Sí. Y dice, se acaba de realizar la doceava reunión. Doceava reunión. Caray. Y a mí en primaria, en una escuelita de primaria a 3.500 metros sobre el nivel del mar o más, una profesora me dijo, o profesor me dijo, doceava es la dos, la parte dividida entre doce. No puede haber una doceava reunión. Es una reunión dividida entre doce. Confunden doceava con décimo segunda o número doce. O sea, ese nivel de ignorancia en los políticos, me acarra, esto los escucho. Congresistas que hablan en la televisión todo el tiempo. Puro error de matemática, de ciencia. Porque obviamente no se da importancia a la ciencia. Ahora, te voy a decir de eso. Tú me conoces a mí, mi familia que me trajo a Chimbote en el Arenal. Así. Mi primera casa, que yo me acuerdo de chiquitín, cuatro carrizos y esteras. Sin agua, sin desagua. El alineamiento que había dado mi abuelo a mi madre era que me eduque y que cuando yo tenga ocho años me lleve con él para enseñarme ciencia. Porque si no, me iba a morir en ese mundo de tristeza. Menos mal que mi madre me hizo caso. Me he educado. Y ya he salido de los Arenales. Mis hijos están por otros lados porque ya no dan cabida a la ciencia. Están muy bien. Ese destino puede tener cualquier niño que en este momento está en los Arenales, en los pueblos jóvenes, si es que hay alguien como mi abuelo que le da importancia a la ciencia. Pero no quiero que sea un abuelo. Quiero que sea un ministro, un presidente, que le dé importancia a eso y que sepa que la democracia real, la igualdad, la equidad de todos los... todas las equidades que uno quiera hablar, se da en la educación. Ahora dicen, equidad de género, que tiene que ser mujer, que tiene que ser... No, eso es... obviamente hay que hacerlo. Pero la equidad se da en la educación. Si tú educas a los niños y a las niñas de igual manera, a los pobres y a los ricos de igual manera, va a haber democracia. De lo contrario, se está perpetuando la desigualdad, la injusticia, etc. De modo que nuestra propuesta no solamente viene con ciencia, sino con educación. Ciencia es conocimiento. Por favor, si quieren ustedes que sus hijos y sus nietos tengan un futuro, que salgan de los Arenales, salgan de la pobreza, tienen que incorporarse a nuestro Partido de la Ciencia, punto com. Espero que te inscribas. Por supuesto, yo creo que ya estoy ahí inscrito, ¿no? Pero usted ha tomado un tema importante. Bueno, el tema fundamental es acá la educación. En Suecia, hace un mes escuché... Bueno, yo la sabía, pero han pasado aquí en una televisión peruana. En Suecia, un profesor de educación básica gana tres veces lo que gana un congresista. Tres veces más. Ese es otro tema. Tremendo. ¿Cuánto gana aquí la doceva parte de lo que gana un congresista? Oiga, esto significa que la prioridad no se está dando a la educación, se está dando... Qué sé yo, pues, no sé a qué cosa. Finalmente, admiro a los abogados, admiro a los economistas, a los sociólogos, admiro a todos ellos. Pero son ellos los que han invadido el Congreso. Ellos son los que están entrevistados permanentemente. Un científico, no los veo muy a menudo en la televisión, parece que fuesen peligrosos. Algo así, ¿no? Pero peligrosos también porque no tenemos esa cultura científica en los comunicadores sociales. Y eso tiene que ver algo con la universidad. Lo que quería destacar esto, y quiero su comentario también, de que los niños, nosotros, los peruanos, tenemos en el ADN la ciencia y la técnica. Claro. ¿No? Sin embargo, eso lo podemos observar en las ferias de ciencia y tecnología. Sí. Bueno. En las ruinas arqueológicas vemos ahí toda la ciencia que tenían los antepasados. Más de ocho millones de jóvenes en colegios participan con sus proyectos de ciencia. Sin embargo, terminan la secundaria y llegan a la universidad y se olvidan por completo de la ciencia. ¿Qué hacer con esas ciento y tantas universidades que no investigan? No, tú me haces recordar a lo que dijo Michu Kaku, un gran divulgador científico. Dice que los niños se interesan, son curiosos, las estrellas, el cosmos. Llevan a los diez años, siguen soñando con comprender y cuando están a quince años, murió. ¿Quién mató esa chispa de científico en los niños? La escuela. La escuela. La escuela. ¡Ja! La escuela es el peor enemigo de los científicos porque ahí sí que te meten datos, fechas, te engañan cosas. ¡Uff! Desaparece el espíritu y llegas a la universidad ya totalmente destruido. Claro, hay algunos que se salvan porque estadísticamente, por motivos de la estadística, tú tienes ahí algunos que se preparan para ser científicos y la universidad no les permite la oportunidad porque básicamente la mayoría de los profesores no tienen ese amor por la ciencia. Exactamente. Esto significa que si queremos formar científicos, una de las propuestas que tenemos es crear universidades especiales para niños especiales con profesores especiales. No mejores, ojo, no estoy hablando de mejores, simplemente especiales. Porque si a alguien le gusta la ciencia no es mejor que otro, pero si necesita preparación especial. Sí. Yo conozco el caso de Francia, ahí me estudié, ahí hay universidades, hay politécnicos, hay escuelas normales, hay escuelas de ingenieros. O sea, dividen a las personas de acuerdo a sus intereses porque a la universidad en Francia prácticamente pueden ingresar todos, pero si tú quieres ir a hacer ciencias, investigación, vas a lugares especiales donde te dan becas, te dan una serie de facilidades. Eso también sería bueno. Ah, sería formidable. Bueno, en general necesitamos ideas como esa y sobre todo empezar ya. Los padres de familia tienen como responsabilidad el futuro de sus hijos. Yo lo que propongo a los que nos escuchan es que dejemos pues que los partidos hagan sus debates sobre los temas que bien conocemos, pero hay que organizarnos nosotros, aquellos que creemos en esto. Podemos organizarnos en un movimiento que exija, que exija a nuestros servidores públicos, porque son servidores públicos, con nuestros impuestos son pagados, que tienen que hacer las cosas que conviene al Perú. Es decir, exigirles políticas en ciencia y tecnología, en educación adecuada. No puede ser que estemos pues todos los años a la cola de las evaluaciones internacionales, a la cola de la producción científica. Hasta Ecuador nos ha ganado la producción científica por un millón de habitantes. Venezuela nos sigue ganando a pesar de estar como estamos. Bueno, eso, les convoca entonces amigos que nos escuchan, aquí también Dennis, partidelaciencia.com a ver cómo hacemos. Por supuesto doctor, cuente conmigo que me interesa el desarrollo de la educación, mejorar la educación, potenciarla, darle calidad, la investigación científica y que nuestras universidades estén compitiendo con las más grandes del mundo. La opinión pública y las manifestaciones pueden influir en la gestión de los gobernantes. Mira lo que ha ocurrido en Chile. Tremendo, tremendo. Y en otros países. Hace poco estuve en una conferencia de sociólogos en la crisis de la democracia en América Latina y los psicólogos sociólogos no saben qué hacer. No tienen respuesta. O sea que nosotros tenemos el poder, si nuestra idea es clara, tenemos el poder de la calle, de la democracia para que esto de una vez tenga un futuro y salgamos de este túnel de la oscuridad y la pobreza. Y para que finalmente seamos justos herederos de nuestros ancestros tan duchos, tan expertos en ciencia y tecnología. Exactamente. A propósito, acaban de decir que el mejor destino cultural mundial es Machu Picchu. Exacto. Es fantástico. Muestra pues que nuestros ancestros sabían cosas. Exacto. Y nosotros tenemos que llegar a ese nivel. Muchas gracias, doctor. Gracias, Dini, por tu visita. Como esto. Siempre de bienvenidos. Y estamos en comunicación como siempre.